Hasta el 2021 el gobierno pretende digitalizar el 90% de los trámites que se realizan en el sector público, incluida la atención médica. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, confirmó que al momento ya está operativa la página web que alberga un porcentaje del total de procesos que se harán de manera virtual. No vamos a construir más oficinas públicas, no vamos a construir o invertir más edificios públicos, vamos a crear plataformas digitales, autopistas digitales, educación virtual y como lo he simplificado vamos a crear medicina virtual. Que el ciudadano se acerque a un edificio público para acceder a servicios es la lógica que busca cambiar el gobierno, pretendiendo que ahora a través de un computador o dispositivo con conexión a internet se pueda obtener el duplicado de cédula, la partida de nacimiento, la de matrimonio, un certificado de defunción, el duplicado de la licencia de conducir o realizar otros trámites en la esfera de lo público. Todo ingresando a www.gob.es, sitio en el que al momento ya están cargados 1.600 procesos que pueden hacerse en línea. Hasta octubre se van a digitalizar 1.300 trámites más y hasta mayo del próximo año cerca de 850. Es decir, hasta mayo del 2021 el 90% de trámites estarán digitalizados en el portal www.gob.es. El Ministerio de Telecomunicaciones tiene la rectoría del gobierno electrónico y de simplificación de trámites. El principal de esa cartera confirmó que la red pública de salud y el servicio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también digitalizarían la atención. A veces el agendamiento médico o la atención médica prioritaria se da por casos que no deben ser atendidos en infraestructura de salud del Estado, sino que pueden ser atendidos a través de una consulta o un traje médico virtual. Está bueno. Sí, para que a veces no tenemos tiempo para venir, lo decimos solo por internet, a veces somos de lejos. Sí, está muy bien que haya la atención médica. Con el modelo en línea, el sistema de salud optimizaría en 20% el uso de sus instalaciones y generaría un ahorro de 300 millones de dólares. Además, se prevé que desde marzo empiecen a entregarse pasaportes biométricos con trámite digital. Santiago Villasañay, Telerama Noticias. ¡Gracias!